¿Qué hago? Me está tocando el cabello. Me tengo que ir ya. ¿Qué te pasó? Siempre es lo mismo. Mi cabello se engrasa rapidísimo y encima de todo tengo caspa. Para la grasa y la caspa existe una solución total. Head & Shoulders. Nuevo Head & Shoulders Citrus Fresh. Tu solución total con extractos de ingredientes naturales que elimina el exceso de grasa y mantiene tu cabello 100% sin rastro de caspa, dejándolo fresco y ligero. Ahora sí puedo bailar contigo toda la noche. Nuevo Head & Shoulders Citrus Fresh. Una de las seis soluciones totales Head & Shoulders. Una de las seis soluciones totales.